hola buenas tardes amigos visitantes de de la página la SOMI del canal en youtube Miguel Ángel Arzabal Solís pues les he dicho otras veces que regularmente de aquí voy a partir mis transmisiones a iniciar mis transmisiones puesto que aquí vivo o aquí llego cuando vengo a escape de la Unidas voy a hacer un recorrido por esta una parte de la Vicente Guerrero nos vamos a ir por la calle Lázaro Cárdenas y después pues yo pretendo llegar a la Parada del Cirolito así es que acompáñenme con otras personas que más paisanos vean el pueblo estaba recordando que ese recorrido o esta calle no la he compartido no la he transmitido entonces pues les voy a a transmitir un poco de esa calle la calle Lázaro Cárdenas que es atrás de la primaria Lázaro Cárdenas precisamente y como así como va la Atarjea esa es la calle Lázaro Cárdenas solo que la voy a compartir a partir de lo que es esta calle la Vicente Guerrero conozca escape de Lagunillas esta es la calle 5 de Mayo hacia el oeste y para acá pues allá está el Tinaco sería hacia el este voy a ir en la otra calle paralela que es la Cárdenas Lázaro Cárdenas porque no sé desde dónde se cortó no no me di cuenta pero les decía que que voy a transmitirles a partir de esta de la calle Vicente Guerrero sobre la Lázaro Cárdenas me voy a ir sobre la Lázaro Cárdenas y pues aquí para el Chobis mi uno de mis seguidores el Chobis David creo que vas a conocer a esta casa aquí creciste y pues aquí al frente la Atarjea es de las partes más altas en este en este punto allá a mi derecha así como voy también está alta pues otra ocasión ya les he transmitido de aquel lado así va la la Atarjea y voy a ir sobre sobre esta orilla voy a ir así como va la Atarjea si cuida ese perro alguna vez ya les compartí de este lado me lo admití este este recorrido hasta el Boulevard les decía que en mis tiempos por aquí nos brincábamos aquí era sólo tela no sé yo creo que a esa altura como está la otra tela y aquí nos brincábamos a la primaria o estaba otro hoyo en la tela por acá por nuestras rejas blancas o por ahí nos metíamos pero les estoy hablando de hace híjole como que 30 años no, ok más más de 30 años 35 serían sí como 35 38 años de eso que les estoy platicando pues acá miren no me quise de aquel lado voy de este lado de la primaria igual a Atarjea ahí el canal lleva agua aquí una yunta aquí en otra ocasión les entrevistamos al amigo Horacio el cangrejo ¿qué tienes de comer hoy? vamos a visitarlo porque sólo una vez amigo Horacio no te escondas ¿qué estás guisando hoy? ¿qué pasó? a ver ¿qué guisas? no manches ya es de tarde ven temprano cuando está lo bueno pero cuenta para que se antoje no pues ahorita no tengo nada ya se está acabando pero ¿qué se acabó? sí no digo ¿qué se acabó hoy? ¿hoy qué hubo? hoy tuvimos este guasmolito vamos a hacer la entrevista completa aquí con el amigo Horacio miren un guasmolito de res pero ya se acabó tenemos todavía una salsadurita en salsa roja frijolito pechuguitas en salsa verde que ya se está llenando con los palitos y mañana vamos a tener un rico guisadito bueno mañana va a haber costillas a la barbecue y una pollitos al horno si miren a si gustan quitamos saludos para la banda órale cuando gusten el sazón es muy bueno gracias el sazón es muy bueno ya lo probé y les puedo recomendar que está muy bueno ese sazón con el amigo Horacio mejor conocido como el cangrejo pues ya llegamos acá no sé Dulce ¿dónde vivas exactamente? perdón pero bueno ya voy aquí sobre la cárdena les decía ya llegué al boulevard aquí está la famosa entrada y salida principal yo así la conozco así les digo antes aquí era un portón de tela también poco lo abrían pero por acá entrábamos y les estoy hablando de hace más de 30 años 30 sí les decía que 35, 38 años pues aquí está la parte de la iglesia en ese es más miren ahí se ven los los fieros como se han roto como se han roto esos fieros de que han golpeado camionetas o camiones ahí parte de arriba y pues yo voy a seguir hacia mi derecha ahorita que pase esta camioneta ¿qué tal? para que no me vayan a podemos evitar un accidente aquí miren este esta es la parte que les digo que no he no les he compartido he grabado hacia atrás y aquí lo que es a la altura de la del callejón de la iglesia yo así lo conozco pero de este lado no he grabado no no he transmitido así es que por eso les transmito ahora les decía les he dicho que pues a mí me gusta transmitirles compartirles del pueblo por todos los que no vivimos aquí pero pues ustedes ayúdenme ayúdenme compartiendo las las transmisiones de que les hago aquí del pueblo para que lo vea más gente para que más paisanos recuerden aquí las calles de nuestro pueblo insisto cuando empecé les decía que que esta calle no la he compartido no la he transmitido por eso hoy me tocó de este lado aquí estamos miren aquí a mi izquierda está el zócalo los juegos hay unos juegos los vecinos se organizaron y pusieron juegos para los niños y hay algunos para hacer ejercicio también aquí en la página pueden ver tengo fotos de esos lugares podrán notar que la atarrea ya va a este la altura ya bajó bastante por el desnivel del suelo ahí podemos darnos cuenta de cuánto está hundido escape de la unidad donde está más alta la atarrea por eso para allá vean espero que si se ve así si se ve está la parte del zócalo allá al fondo pues estaría la secundaria federal que se llama aquí ok carlos pues carlos jiménez yo creo que está entonces aquí creciste si eres de los jiménez que conozco pues miren para allá está híjole yo no canso a ver porque traigo mis lentes y se oscurecen en el sol pero pues vamos a continuar les decía de la altura de la atarrea como ya se va reduciendo vean con gusto carlos solo les pido que me ayuden a compartir las publicaciones vean este como se ve muy erosionado los los pilares de la atarrea no sé cuantos años tengan no tengo ni idea pero pues si ya tiene obviamente muchos años esta atarrea también de aquel lado del lado izquierdo no he transmitido ahí si nunca he transmitido y creo que por acá es la primera vez que estoy transmitiendo sobre esta parte pero de aquel lado del lado izquierdo estoy haciendo memoria que nunca he transmitido de aquel lado entonces voy a levantar un poco el el teléfono para que se vea híjole dulce carrera pues ahí me mandas el mensaje directo por donde es tu casa porque no sé exactamente donde sea tu casa y me atrevo a decir que la mayoría del pueblo ya lo he transmitido la mayoría mínimo en fotos mínimo en fotos pero sí en cuanto pueda con gusto miren aquí se ve la tarjea a ver si lleva agua o qué onda no ya está bien seca vean no ya está no creo que no ya creo que ya ni la usan está muy seco está muy seco déjenme paso a la sombra porque ya me agité y estaba en el sol ah miren ese callejón de la izquierda ese sí híjole nunca lo he recorrido entonces qué tal entonces a ver por dónde me voy por el callejón por el callejón o por derecho pues como dije calle Lázaro Carona me voy a continuar derecho y otro día transmito en ese callejón que tiene años bastantes años que no paso por ahí de niño lo caminaba por ahí porque visitaba un amigo un amigo que le decíamos el pulque bueno uno de mi edad iba yo a su casa y por ahí caminaba yo en ese callejón pues vean este es un guayabo a los que nos tocó cortar guayabas o subirnos a los árboles a comer guayabas es otra onda es otra cosa pues aquí ya me cansé aquí no sé decirles si se sigue llamando la Cárdenas o ya se llama calle la carretera no sé ahorita voy a ver en los letreros que están en estas casas como se llama yo quiero pensar que sigue siendo la calle Lázaro Cárdenas verdad pero no tengo ese dato preciso si los veo pues ya les digo o si alguien sabe pues dígame como se llama aquí ya vi un letrero ahorita les digo que tal que tal si dice Lázaro Cárdenas ahí el letrero entonces si sigue siendo la calle Lázaro Cárdenas pues según yo me iba a regresar a comer un pan en la panadería García pero pues la calle ahí en el título de la transmisión al inicio le puse al ciruelo pues acá está miren aún existe les he puesto algunas fotos de este famosísimo ciruelo y vean aquí está a muchos nos tocó yo como dos tres veces durante mi vida no sé por qué razón me pasé en el autobús y pues ya me bajaba aquí en el ciruelo porque antes solamente hacían paradas ahí pero vean ese es el ciruelo y vamos a continuar si Delfina gracias ya leí tu comentario esto vamos a continuar les decía aquí está la calle Matamoros al fondo del cerro del cristo miren allá al fondo se ve el cerro del cristo y para acá pues de aquí les muestro porque ya me voy a regresar me voy a ir en la 5 de mayo a a comer un pan se me antojo un pan espero que haya no sé ni qué hora sea entonces pues ya está el cometido es la segunda transmisión que hago en esta visita a mi amado pueblo es Capellagonillas municipio Chietla estado puebla hoy me espantaron esos perros país méxico continente américa planeta tierra sistema solar pues pues insisto perdón por ser insistente pero a mí me toca andar grabando a ustedes les toca ayudarme a compartir va compartan las transmisiones que más gente conozco o recuerde reviva principalmente los paisanos carlos carlos siménez pues es que no sé compadre no sé cómo está el asunto con los perros pues mira aquí se ve un poco el callejón ahí está ahí al fondo la verdad me da como como pendiente por los perros pero pues ya ya está ahí parte del callejón y pues luego les comparto otra cosa va estamos en contacto cuídense y vean creo que nunca lo lo he hecho por accidente hoy lo voy a hacer adrede haciendo miren ya ando agitado ando agitado encalorizado pero con mi sombrero estamos conmigo servidor Miguel Ángel arrasaba el solís la zombie para los compas cuídense bye